¡Vamos! 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 La vida que quiero, voy a ser sincero La vida que amo, son tus manos Te has voltado y como no te salí Ando conmigo todo, pero está pensando en mí Esta es la mamá familia, gracias Es el cuidado chico, ver la cantidad de gente que hay conmigo esta noche No me acostumbro, no me acostumbro a la idea de que Ah, muchas gracias, tenemos un montón de nosotros aquí Pero quiero darle las gracias por acompañarme, por vivir conmigo Ustedes hacen parte de este sueño tan chivo, que empezó hace muchos años Y es demasiado rico, vivírmelo con ustedes, cantar con ustedes, bailar con ustedes Y como ya se nos va a dar el show Yo quiero que usted coja la persona con la que usted vino Su amiga, su amigo, su novio, su honor Venga para acá, Ernest Venga, venga Venga, me pásala a mi esposo Para nosotros, amigos, familia, sus amigos que están aquí Esto es un trauma que se pueden convencer La frase de Bessacruz, que se escuche una audición para ver y como me lo prometieron vamos a cantar esta canción como si fuera la última canción que vamos a cantar en la vida y que chima hizo 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 y que chima hizo